Solitaire Spider, está jugando mi mamá. ¿Es Solitaire Spider? Bueno... ¡Oye, matao! No la hay ninguna, ya está Shuriken, es importante. Uh, casi la rompí, pero no importa. Veamos cómo es. Me la llevo, por si acaso, pero... Ya se me caigo. Veamos si todavía sirve. Esperen que chocó. ¿Dónde está? ¡Bueno chicos, ahora va más alto! ¿Verdad abuela? Estoy ocupada ahora. ¡Buah! ¡Uy! Yo estaba en el pasillo, y vino para acá la Shuriken, no sé cómo... ¿Qué opinas de eso? ¡Ay! ¡Que sos pesada! ¿No queréis darle un saludo a... Te voy a ocupar? Te voy a ocupar. ¿Qué opinas de que yo estaba en el pasillo? Y... Y la hace la Shuriken, y vino y le golpeó a la mami, y estaba sentada en mi... en... en mi puesto. Sí. Eh... Chicos... ¡Ay! Por favor, donen para arreglarle la mente a mi hermano. Solo dice sí en las preguntas. ¿Qué opinas de que yo estaba en el pasillo y tiré mi churiken desde el pasillo y le llegó a la mami y justo estaba en mi puesto? ¿Dónde me siento algo bien? Opino que mejor no opino. Por favor, donen también para arreglarle la mente a mi mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!